Monseñor, ¿pero en el diálogo nacional ustedes son oposición o son mediadores? ¿Qué dice usted? Ajá, contésteme usted porque yo quiero saber cuál es el papel de la gente en el diálogo nacional. Usted sabe que somos mediadores, mediadores y testigos. Pero mediadores y testigos no quiere decir... La población percibe otra cosa, Monseñor. La población percibe otra cosa. Bueno, usted me lo está diciendo. Mediadores y testigos no quiere decir que seamos insensibles, que seamos ciegos y que no veamos la muerte, la represión y el miedo de la gente. Una cosa es ser mediadores en el diálogo y otra cosa es que nos quieran neutrales frente al sufrimiento del pueblo. O sea, son dos cosas distintas. Nosotros somos mediadores en el diálogo, pero seguimos siendo pastores del pueblo de Nicaragua y estaremos siempre del lado de las víctimas.